hola amigos hoy quería hablarles de coevolución imaginen un árbol maduro con amplias ramas como un roble una higuera cómo se reproduce para que su descendencia no crezca su sombra luchando por la luz la respuesta es la dispersión de las semillas las plantas desarrollaron muchas estrategias para esparcir las semillas lejos de la planta madre algunas producen este tipo de elemento que en argentina llamamos panadero o panaderito que flotan en el viento otros tienen frutos que en realidad explotan expulsando las semillas y más de la mitad de todas las plantas dependen de la vida silvestre para dispersar las semillas esto suele ocurrir cuando los animales comen frutas de las plantas o se llevan sus nueces que luego salen con la materia fecal o las dejan caer en otro lugar en las selvas tropicales los animales dispersan las semillas de hasta el 90% de las especies de árboles un grupo de científicos evaluó cómo los dispersores de semillas ayudan a las plantas a cambiar sus rangos geográficos para alcanzar nuevos hábitats aptos para el crecimiento un mecanismo crucial para sobrevivir al cambio climático si no se dispersan bastantes semillas para rastrear las condiciones ambientales como la temperatura y la precipitación que requieren las plantas las plantas podrían quedar atrapadas en entornos donde tendrían dificultades para sobrevivir esto podría conducir a la pérdida de especies de plantas junto con los valiosos productos y servicios que nos brindan desde alimentos hasta almacenamiento de carbono los animales han estado dispersando semillas durante millones de años pero las relaciones entre plantas y sus dispersores han cambiado drásticamente en nuestra era moderna los osos pardos que desaparecieron de california hace un siglo ya no comen frutos en la isla de madagascar las semillas ya no viajan en el vientre de los lémures del tamaño de un gorila que se extinguieron hace 2300 años en francia las semillas no viajan en el pelaje de los leones o entre los dedos de los pies de los rinocerontes que una vez vivieron ahí como se muestran las pinturas rupestres prehistóricas cuando los animales dispersan semillas hoy en día su movimiento a menudo se ve obstaculizado por caminos granjas o áreas urbanas para la mayoría de las plantas dispersadas por animales especialmente aquellas que tienen semillas grandes que requieren de animales grandes como tapires elefantes y cálaos para esparcirlas estos cambios significan una gran reducción en la dispersión de semillas y una gran desaceleración del movimiento de las plantas ahora los investigadores están evaluando cómo la disminución en la dispersión de semillas está afectando las respuestas de las plantas al cambio climático solamente una pequeña fracción de las miles de especies dispersoras de semillas se ha estudiado directamente muchas especies de dispersores están extintas o son tan raras que no se pueden estudiar en absoluto para superar este desafío los científicos reunieron datos de estudios publicados que muestran qué pájaros y qué mamíferos dispersan las semillas comiendo qué frutas que tan lejos las esparcen y cómo los efectos de sus sistemas digestivos en las semillas ayudan o dificultan la germinación estos tres pasos juntos describen lo que se requiere para una dispersión exitosa de semillas la semilla tiene que ser removida de la planta madre ser alejada a una cierta distancia de ella y sobrevivir para poder convertirse en una planta adulta luego se usó el aprendizaje automático para generar predicciones para esta dispersión en función de los rasgos de cada especie por ejemplo los orzales de tamaño mediano de américa del norte podrían ayudar a modelar como una especie de orzal de tamaño mediano de asia dispersa las semillas incluso si la especie asiática no se estudió directamente usando este modelo entrenado se puede estimar la dispersión de semillas por cada especie de ave y mamífero incluso especies raras o extintas para las cuales no hay un dato específico el último paso fue comparar la dispersión actual de semillas con lo que sucedería si no hubieran ocurrido las extinciones y las contracciones de rango de especies para las plantas con frutos carnosos se estimó que debido a la pérdida de aves y mamíferos se está dispersando un 60 por ciento menos de semillas lo bastante lejos en todo el mundo para seguir el ritmo del cambio climático al cambiar de ubicación también se estimó que si algunos animales actualmente en peligro de extinción como bonobos elefantes de sabana y cálaos de yelmo se extinguieran la dispersión global de semillas disminuiría en un 15 por ciento adicional el impacto de la disminución de los dispersores ha sido muy grande en áreas que incluyen américa del norte europa y américa del sur las pérdidas futuras de especies en peligro tendrían impactos muy severos en áreas que incluyen el sudeste asiático y madagascar los ecosistemas que vemos a nuestro alrededor realmente no están completos tendemos a pensar que lo que vemos hoy evolucionó a la par y que el resultado es un equilibrio inestable y en perpetuo cambio pero equilibrio una serie de relaciones donde cada planta y cada animal es como es por su relación con los demás y con el medio pero básicamente lo que les estoy contando es que algunos de los nodos fundamentales de esta red se quedaron en el camino y su presencia fantasmal todavía se puede ver hoy en día se trata de los anacronismos ecológicos esta idea surgió a finales de los años 70 cuando dos investigadores dan hansen de la universidad de pensilvania y paul martin de la universidad de arizona estudiaban los árboles de costa rica a hansen le llamaba particularmente la atención que plantas como casia dieran frutos con grandes semillas y la fauna local los ignorará mientras que eran devorados por especies importadas como la vaca o los caballos he tenido una idea loca escribió hansen en una carta a martin en el año 1977 cuánto nos costaría hacer una lista de los grandes mamíferos que se habrían comido los frutos de la misma talla de los que ahora se comen tapires ciervos y vacas y que lo habrían hecho en estos bosques hace unos 100.000 años la idea que desarrollaron la del anacronismo evolutivo tuvo una gran aceptación en los años siguientes los ecosistemas que vemos han perdido algunas de las especies clave que contribuyeron a que las plantas adoptaran determinadas estrategias estos grandes herbívoros como perezosos gigantes o los grandes pájaros de oceanía desaparecieron algunos de ellos en épocas muy recientes por la acción del hombre pero las plantas que evolucionaron con ellos siguen ahí como fantasmas de la evolución que nos dan una pista de qué tipo de animales poblaron la tierra en algún momento del pasado muchos de los ejemplos más populares de esta situación se han dado en lugares con grandes particularidades ecológicas como nueva zelanda uno de los casos más conocidos es el de los moas estas gigantes casaves que medían unos tres metros de altura y pesaban 250 kilogramos y que desaparecieron por la presión humana hace apenas 500 años la presencia de muchas plantas altas y espinosas con apariencia de ser muy tóxicas ha llevado a algunos ecólogos a considerar la posibilidad de que fueran fantasmas es decir que conservaran rasgos que desarrollaron en competición evolutiva con un animal que hoy está extinto el análisis de flores de formas aparatosas llevó a pensar en la existencia de colibríes en determinadas épocas en europa mientras que en norteamérica el tamaño del enorme fruto del naranjo de luisiana se atribuye a la presencia en un pasado remoto de grandes herbívoros que diseminaban sus semillas y que fueron reemplazados posteriormente por los caballos en nueva zelanda se cree que la existencia de algunas aves de coloración muy particular y hábitos nocturnos indica que hubo grandes depredadores que condicionaron este comportamiento en madagascar se atribuye el miedo de los lémures a las aves a la existencia de una gran ave rapaz ya desaparecida y se considera que el pájaro elefante jugó un papel parecido al de los moas son algunas de las plantas que ahora se encuentran en la isla el testimonio de los hábitos alimentarios de estas aves extintas estas investigaciones no tienen que quedar en una simple curiosidad sino que es necesario que aumentemos la dispersión de las semillas asegurarnos de que los parches de hábitats similares estén conectados ayuda a las plantas a que no se extingan también restaurar poblaciones de animales nativos que van desde tucanes hasta osos y elefantes y los modelos globales de dispersión de semillas tienen que ayudar a los científicos y administradores de tierras a pensar en la importancia de este tema como una solución basada en la naturaleza para abordar el cambio climático bueno amigos si les pareció importante el tema que les traje hoy los espero nuevamente otro día un fuerte abrazo para todos ustedes ¡Gracias!